me quedé en que debemos representarlo el movimiento en crearte un movimiento como vieron se pisaba ahora bien hay un dato que deben saber el es mando bolserra 2006 le falta un archivo que tiene el 2007 ahora bien utilizaremos el 2007 el archivo que tiene el 2007 para poder completar el proceso ahora bien lo que vamos a hacer es si se fija el movimiento lo buscan en google ok en google supongamos bray 1 como saben esta esta es este es el nombre que sale en el mando bolserra 2006 lo busca ok ahora bien ese nombre lo buscan en el mando bolserra 2007 ahora bien lo buscan y me y verifiquen que tienen el mismo nombre ok el mismo nombre o el mismo algo ahora supongamos qué no nos pongamos para no agregarle el proceso en fin buscan bray del 2006 y bray del 2007 y conforman un suponer miren aquí sale bray 2001 ese ese es el caso bray 2001 es uno que diga perdón y en el 2007 sale bray 2 ok el movimiento del 2006 en el 2007 se llama bray 2 para que no para que entiendan ahora bien espera ahora bien ahora bien ahora bien miren la idea abrimos el programa que se llama guase pero en el 2007 extraemos el m el misi y ese archivo que le digo mb move lo está en los tres de la misma forma que extraje el 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 del 2006 en el en la última carpeta solo lo extraen con el plugin de pa de espector ok 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 espere ya no 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 se llama espector el trimmer en verdad ahora miren seleccionando mil 7 open y van a detectar donde luego han extraído 2007 a mixti Le dan aguas Mirenlo ahí Ese es el del 2007 Para el que no lo sepa Ahora bien miren Buscan 2414 Que ese es el ID Que tiene el 2006 Le dan a buscar Aquí en la ventanita miren Se llama Brave 2 Ahora Lo que deben Ver La bulla Lo contesta Esperen Volví Buscamos 2414 Cierto Aquí aparece con el nombre Brave 2 Ven Pero es Brave 2 Ahora bien me dirán No mames Buscaste El 2414 Y te salió ahí Y es el Esta es la burla que yo busco Que se llama así Pero no siempre coinciden Con los Con los Con los ID Supongamos que pongan un ID Cualquiera Y me puede salir Town de Busca 1 Pero el que yo busco Se llama Brave 1 Entonces dirá What the fuck Ahora bien Aquí hay que buscarlo Por nombre Por nombre Por nombre Sub Miren Ya no sé Cómo explicarlo Tienen que buscar Un suponer John Cena Versus Rau Mirenlo ahí Un suponer JBL Ustedes van Al Les mando Versus Rau 2011 Y ponen La burla de JBL 1 Ahí saldrá una burla Entonces Esa burla Tú la quieres poner En el 2011 Entonces Para tú ponerla En el 2011 Vas Al Les mando Rau 2007 Y busca Esa misma burla Y confirma Que tengan El mismo nombre O que haya cambiado De nombre En el caso Que haya cambiado De nombre Lo busca aquí En este listado Ven En mi caso En mi caso Brave Brave 1 En el Les mando Versus Rau 2007 Se llama Brave 2 Ok Que es con la mano Que hace Wey Cabrones Está aquí Ven Entonces Una vez Que ustedes hayan Buscado el nombre Se fijan En la idea En este caso El 122414 Coincidentemente No siempre sale El mismo idea Fue coincidencia Ok cabrones Ahora bien Abro El El que abro A la velga O ese me olvido Que abro Abro El 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 Me ofrece Cabrones Abro El WhatsApp Mirenlo aquí El programa Llamado WhatsApp Dentro del otro Programa Que ya lo tienen En la descripción Bla 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 Y bla bla Ahora Van al 2007 Al 2000 1000 1000 7 Van a la carpeta MB Move La abren Y le dan A WhatsApp Le dan A Open Y buscan 2414 Y le dan Así Lo exportan Ahora bien Le dan A Open Se van A la carpeta Desmando Versus Rado 2011 Ahí abren A A A Menú Y extrañen El Ese mismo Archivo MB Move Pero del 2011 Lo extrañen Con el Plugin Del Espector Dead Pa Ok Le dan A WhatsApp La selecciona Ahora te saldrá Un listado Un listado Diferente Abren El El texto De Batista Que era Que es el que Estamos utilizando Desde el Principio Y buscan Este Ahí está Como ven Sale Le dan Sport Hard Ahí está Se está Extrayendo Todo El archivo Que extrayeron El 2414 Lo cambian De nombre Por el De Batista 259 E Y listo A lo que Se extrae Ya Y lo dejan Cerran el texto Y espera Que se extraiga A ese Se extrayendo Y bla 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 A lo que Se pone Déjame ver Que hago Vamos a poner Un ching de música De la mía Obviamente Si no te gusta Ponle mute Porque a mí No me interesa Que No Un ching de música No es que sea Un niggas Pero Esa música Me gusta Y punto No Boop Boop Echú Niggas So Ha Niggas Ha Niggas Like I Su 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 Niggas Niggas Like Sine Su Niggas Blonde Niggas So My Blonde Niggas Drog Niggas Pesado Déjenme mandar saludos Déjenme entrar a la página Para mandar saludos Wait, wait Aquí el programa Está extrayendo todos los movimientos Es un poco pesado Porque son muchos movimientos Se están extrayendo todos Déjenme mandar saludos A todo el que sale aquí En los mensajes Un saludo a Lalo Guerrero Zavala Si lo estás viendo, saludo cabrón Te saluda H.O.H A quien cabrón más A Bruno sí que me está ayudando Con unos importantes movimientos Un saludo a Yelkin A Disney A Jovan Rey A Lito A Gabriel Torres A Fernanda A Willy A Willy Galena Sí Y a Javier Roja Aunque no aparezca Pero es un fiel seguidor mío Desde el principio estuvo Todavía no se me No se me olvide el nombre Cabrón Y Willy también Willy estuvo también Y Bruno Bruno ahora me está ayudando Bruno viene siendo nueva era Ni a la belga We Se extrayeron todos Miren Cuando diga Gritinzip Gritinzip Es que se extrajo todo Mirenlo ahí en el escritorio Lo traje yo Ustedes lo pueden extraer Donde deseen Arrastran el archivo Que extraímos Y que le ponimos Le pusimos el nombre de Batista Le dan a copiar y reemplazar Le dan a rebull Y buscan El zip Que se extrajo Aquí está Open Y le dan a rebull Ya Ahí se ofrezca el programa Por tres o dos minutos Y espera el cabrón Primichigo Ah Bichco La vara Fuego 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 Niquis Millo Má Bully Bully Mañana Santiago Subirá Un gran tutorial Que muchos Esperan Y tienen Ansia De cómo editar Los modos Uy Pau Uy Pau 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 Youtube Pau Mamo De huello Oh Oh De huello Ya me ven Todavía sigue Pasado el programa Aquí en la ventana Tira Procesando Procesando Se lo enseño Ahora Deja que Cargue Bien Me pongo A escuchar Música Porque It's That's In my More All the way Up All the way All the way Up It's 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 está pisando o dueño observación ver en ella pero ahí está procesando paciente observación miren usted no puede ponerle la representación de un movimiento suponer de de jbl a ponerle una representación de bray 1 no se puede porque se precisaría en crear este movimiento ok tienen que hacerlo como te digo miren por última vez cabrón van a les mando el surra 2011 2006 se fijan suponer en un movimiento de rey de brejal entonces van a les mando versura 2007 y buscan ese mismo movimiento ok y si en el mandador dice que ese movimiento se llama john cena o usted lo busca en el listado que teníamos john cena john cena john cena y lo extraen ok entonces ahí hacen ese proceso que hice ahora y miren y cuando se pare todo lo cierran y abren el espector el espector y se van a la carpeta iso pad y menú abren la carpeta arroba mb me corran el guasa el guasa borra el guasa new los renombran aguasa verdad aguasa y ahí le hagan adepad que es como le he mencionado que se extraen los archivos en con el plugin de paz y eso se van a pagar se van a la carpeta menú y buscan el archivo mb le doy estrap lv a rebuy rebuy lv a cierre voy a la carpeta menú borro la carpeta ya no la necesito borra el mb y me quedo solamente con el new mb guión mb lo renombró a mb mb se borró el del guión al new y el new lo borro ahí me queda esto abro el h xd arrastro ese archivo arrastro el plis abro el espector cierro todas las carpetas y busca aquí control f presionan y escriben guasa ven y copian esto ahí copian esto chup esa linea entera ahí copiar y buscan lo mismo en la pestaña del plis le dan a buscar siguiente y ahí miren hasta el fondo le dan aquí a reemplazar ven como reemplace control se le da control pegar escribiendo aquí control b larga le dan así y listo cierran el que el aire el sector aquí le dan al plugin hizo se van a la iso la seleccionan le dan esta tele vea rebuy fraile y listo a esperar que se guarde la iso ahora escuchemos música oh all the way up oh oh all the way up 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 Ya me ven Verga, vente minutos Por ese chingin de cose A la verga cabrones Nunca vuelvo a grabar así cabrones Como que veinte minutos Puta madre que chinga su madre en América Muy güey Never lean Levesley All the way up Otra música que me gusta Pila Pila El perfecto dominicano Me explica Mucho Que me gusta mucho Por si algún día vienen de visita Un hotel y de esos Quiero cabrones en diciembre Y un abrigo de esos Si saben el nombre del abrigo Please Coméntenmelo El nombre del abrigo Me comentan el nombre del abrigo Un abrigo de esos Voce Todo el abrigo de esos ¡Gracias! ¡Uy! Vamos a ir abriendo el emulador ¡Oh! ¡Oh! Lo dejo así completamente aunque se me lleven los minutos que sea para que vean que no hago edición para que vean que todo es limpio cabrones cabrones ¡Ese es Rey! ¡Rey! 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 ¡Ah, miren! El abrigo de Goldberg El abrigo de Goldberg ¡Dájame ver! ¡Mirenlo ahí! ¡Ese es el abrigo de Goldberg! ¡Ahí está el abrigo de Goldberg! ¡Mirenlo ahí! Con ese que Goldberg entra ¡Volver! Ahora veamos ¡Dájame ver! ¡Qué vemos! ¡Qué vemos! ¡Dájame ver! ¡Dájame ver! ¡Dájame ver! ¡Dájame ver! ¡Qué busco! ¡Qué busco! ¡Ah! ¡Este fin! ¡Eh, venganlo! ¿Cómo crees que te vengan? ¡Este... ¡Ehm! ¡Curri! ¡Garrie! ¡¿Tonso?! ¡Chuc! ¡No, ¡Tonso! ¡Mujita mierda, Tom! Excelente. Excelente. Le dan RUILBA. Lo cierra. Seleccionan la ISO. Que le quedará. Mío ISO. Le dan a Rápido. Carri, carri. Miren, miren esa jugada. Compadrito. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Te lo mereces. Para que vayan viendo. Excelente, carri. Carri. Carri, carri. No es truí. Truí. Chau. Oh, vean. Carri, carri. Damon Green. Excelente Green. Excelente Green. Miren. Aprenden a jugar en NBA. Y aparten un poco de su vida al fútbol. Cabrones. Verga, 23 minutos en esto. Ahora le doy ahí, gente. Entra, entra. Entra, entra. Que haga, ey. El number one editando. Y aún así dicen que un tal hadman, un tal fulano es mejor que yo para intimidarme. Pero aún así ven mis videos, cabrones. Y de favor, pendejos, pendejos, pendejas, todos los que me vean. Por favor. Deme promoción en su canal. O sea, promocione mi canal en su canal. ¿Ok? Mi canal en su canal. Porque así, quiero más gente y hacerme motivo. Y hago tutoriales interesantes como este. Miren. Aquí está, Braveheart. Recuerden que fui yo que le puse el nombre en un video anterior, Braveheart. Le doy. Y mírenlo ahí. Ese era el movimiento que estaba haciendo Batista. Aunque se movió lento el juego. Pero ese es el movimiento que estaba haciendo Batista. Cuando lo puse ahí, en el video anterior. Y esto fue todo de cómo editar un movimiento. Suscríbete, dale like, me gusta, comparte, etc. Promociona. Dano fama, cabrón. Y esto fue todo. Y si lo quieren hacer viceversa. O sea, importar movimientos de Les Mando vs. Rao 2011. Al 2006. Lo extraen. Mirenlo ahí, Batista. Lo extraen así. Extraen toda la carpeta. Del 2011. Aquí, LM. Así, miren. Estas tres carpetas. Extraen todos los packs. Todos los packs. Mirenlo ahí. Esos cuatro. D00, D001, D002. Así, de las tres carpetas. Mirenlo ahí. Todas las tienen. Lo extraen, lo extraen, lo extraen. Y lo extraen, lo extraen. Aquí extraen todos esos packs. Todos los packs. Lo extraen. Con el plugin. Pack. ¿Ok? Y ahí les saldrá el listado. Hacen el proceso. Y bla, bla, bla. Y. Esto. Es lo mismo. Para. Para. Cualquier movimiento. Para cualquier movimiento. Trompada. Patada. Yo que sé. Cabrones. Es lo mismo para todo. Esto es lo mismo para todo. Y esto fue todo. Y a la verga. Cabrones. Like. Y suscríbanse. Mi verga, wey. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse.